Lo mismo ocurre frente a frente a la policía en el lugar conocido como los jardines metropolitanos donde la gente está con el grito al cielo. No puede ser posible que a menos de 50 metros de la institución los delincuentes estén atracando a todo el que transite allí, a todo el que va a trabajar. Y la policía, bien gracias, ahí debería de haber un patrullaje constante pero lamentablemente estamos en todos menos en seguridad. Esto plantean estas mujeres. Yo quiero que tú me expliques qué fue lo que te pasó. Bueno, yo estaba caminando en la callecita de Ocio Santos aparecieron dos chicos en un motor, un moreno con t-shirt blanco y una gorra. Ellos me sorprendieron, me agarraron el brazo y me quitaron la mochila. ¿A qué hora sucedió esto? A las seis y media de la mañana. ¿Eso es cerca de la policía? Sí. ¿Cómo tú ves esto que te hayan atracado próximo a la policía? Bueno, a mí me sorprende, claramente está, porque debería de estar más segura la zona, ya que hay muchas mujeres y hombres que pasamos a trabajar y se supone que deberíamos de sentirnos seguros, no desprotegidos. Yo venía el sábado, eran las seis y media de la mañana, por Bellavista, por ahí, por el centro, entre el centro y la escuela, ya llegando al supermercado Nuno, saliendo. Y había un tipo parado, para mí que era un haitiano, incluso tenía hasta un racimo de guineo ahí adelante. Y yo venía pasando, yo pensaba que era un señor que estaba esperando carros. Y ahí mismo y se me tiró, no sé si tenía un cuchillo o una pistola. ¿Qué te quitó? Y me llevó la cartera, me fue encima, me llevó la cartera, tenía mis pesos, la tarjeta, la cédula, y tenía un pote de alcohol, y otro tenía, un monedero tenía más menudo ahí, tenía como 160 pesos. Ok. ¿Aquí hora más fue eso? Eran las seis y media y sábado. ¿Dónde te fue? En el reparto, entre el medio de la escuela y el centro. Y un hombre está denunciando como fue atracado y despojado de su motocicleta, hecho o ocurrido en los solares de Cienfuegos. Cienfuegos se ha convertido, que es la región oeste, en tierra de nadie. Eso es tierra de delincuentes. Para muestra lo que dice este señor. Explícame, ¿qué fue lo que te pasó? Pues yo iba de, yo salí de los solares, desde aquel lado de Villa del Valle, y a llevar a un muchacho que iba para la zona. Cuando voy de aquí para allá, para mi casa, me esperaron el puentecito frente a la piscina de Nicolás. Ahí, detrás de una viga grande, que ahí atracan todos los días. ¿Cuántos eran ellos? Tres. ¿En qué andaban ellos? A pie andaban. ¿El tipo de armas que usaron? Un machetito así, con tapillas. ¿Este es que te llevaron? Me llevaban el motor, y me llevaron la cartera con todo. ¿A qué hora pasó esto? Como a las 5 y 40 de la mañana. ¿Usted iba solo? Sí. ¿O que el llamado que usted le está haciendo a la policía, por esa zona, que usted quiere que la policía haga en esa zona? No, que tome cáncer en el asunto, ahí en ese puente, diario atracan la gente que viene para la zona, y tú el que viene ahí en motores, le han quitado en esta semana tres motores a la gente. ¿En cuánto está valorado tu motor? El motor me está pagando como un 40 mil pesos. ¿Usted me dice que es motoconchista? Yo soy motoconchista, ahí en la parada de la hospital, de ahí de Cienfuegos. ¿El nombre es suyo? Juan María Reynoso Tejero.